Preocupación en el Barcelona por la posible no llegada de Cancelo. La sesión de Cancelo con el Barça se retrasa por el fair play financiero. El Barcelona está complicado en ese aspecto, en ese sentido, en el tema números. Ya lo saben, lo veníamos hablando en cada video de Football Living. Pero también lo venía hablando y lo venía diciendo. Con Cancelo ya está todo acordado. Con el club ya está todo acordado. El problema son los números del Barça. El problema principal es que se esperaba que el Englet se fuera del Barcelona. El problema es que el Englet en principio no se va. En este video te voy a contar lo que está pasando en ese sentido. Pero además, Joao Félix se está acercando otra vez al Barcelona. A mí me parece raro esto, pero es algo que se está hablando aquí en España en el día de hoy, por lo menos ahora. A mí me parece un pelotazo grande como una casa. Pero, bueno, se está hablando, yo te lo comento y vos después evaluás cómo va la prensa española. Pero además, Carlo Ancelotti habló sobre cómo se estaba viviendo la situación de Vinicius, además de vivir la previa del Celta con el Real Madrid. Ah, además, 200 millones de euros por un jugador del Liverpool de la Premier. Te lo dejo por acá, vos ves. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Football Living. Y arrancamos con esto. ¿Por qué? Porque la sesión de Cancelo con el Barça se retrasa por el fair play financiero. Te lo comentaba en el comienzo. Todos los detalles del fichaje de Cancelo están cerrados y el acuerdo final solo es cuestión de tiempo, pero por los plazos va a ser casi imposible, evidentemente, que juegue este fin de semana. En el club Blaugrana confían en cerrar un acuerdo de una sesión con una opción de compra por un valor de 250 millones de euros. 250 millones de euros. ¿El problema cuál es? Y bueno, el problema es el fair play financiero. Ya que el Barcelona contaba, como te comentaba recién, con la salida del englet del club. Y bueno, aún no se ha salido. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la solución? Bueno, el club plantea una recesión de contrato en caso del que Central Francés no encuentre destino. O sea, la prioridad es Cancelo. Lenglet, nos vemos en Tokio, prácticamente. Si no, se llega, bueno, para afuera y listo, porque la opción es Cancelo. ¿Será bueno o será malo? Comentarios en el chat abajo me gustaría, porque se habla de que es un jugador problemático, de que tiene problemas con los vestuarios, etcétera. No sé, se habla eso, se habla muchas cosas. Pero no sé qué opinás. Comentario abajo y decime si te parece un buen jugador o un mal jugador para este Barcelona y para esta temporada. Otra de las cosas que se está hablando en el día de hoy, a mí me llama la atención, pero bueno, yo lo comento igual. Joao Félix, cerca del Barcelona, dicen acá. Y de acuerdo con diversas fuentes, es probable que se concrete el pase del jugador luso a la capital blaugrana, luego de que está completamente borrado del Atletic. Claro, en el Atletic no lo quieren a Joao Félix. No lo quiere nadie en el Atletic. Y mucho menos lo van a querer luego de las declaraciones que hizo con respecto a que quería ir al Barcelona. Ahora, haber declarado que quería ir al Barcelona es bueno y malo. Es bueno si el Barcelona lo quería. Es malo si el Barcelona no lo quiere. Porque si el Barcelona no lo quiere, ¿cómo vas a llevarte a este bebote, a tu equipo, si te dijo que quiere estar en otro? Complicado. Después en su vestuario no lo quiere nadie. Es raro, tiene 23 años. Y una temporada horrible ha tenido en el conjunto del Chelsea. La negociación a Branza, dicen por acá, Barça Universal, entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, por Joao Félix. El jugador, The Player, will join Barça, quiere ir al Barça, con 7 millones a 8 millones, etc. No sé. Dicen por acá, no sé. Yo te lo dejo por ahí. Vos ves que haces. Yo te comento lo que hay. A mí me parece un pelotazo enorme. Eso sí te lo tengo que decir. Me parece mentira. No, no, no. Yo te lo comento y te muestro la fuente de dónde salió. Para que después nos digan, Perry, sos vos el que está tirando clickbait. No. Yo te estoy tirando las noticias del día y en función de las noticias del día voy tomando unos mates y te voy opinando. Para el que no sabe, soy uruguayo, estoy viviendo en España, vivo de esto. Dependo de tu like, de tu comentario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Es por acá. Hablemos ahora de Carlo Ancelotti. ¿Por qué? Porque también habló hoy, no sé si viste el video anterior, en donde hablaba Carlo Ancelotti de Luis Rubiales, que posiblemente renuncia en estas horas. En estas horas va a estar renunciando Luis Rubiales. Si no renuncia hoy, renunciará mañana y si no, la próxima semana lo van a echar. Carlo Ancelotti habla sobre el ambiente en torno a Vinicius y dice que el entorno de Vinicius ha mejorado en cuanto a la Liga Española. Para el que no es de seguir la Liga o que no vive en España, y bueno, hay un tema fuerte, no solamente con Vinicius, más allá, repito, de que para mí Vinicius es un provocador, que quede claro, porque esto no quiero cambiar lo que dije el año pasado, pero sí que en cierto sector de España hay un claro, no sé cómo decirlo sin que YouTube me lo ponche, pero sería un desacreditación del extranjero o banalización del que viene de afuera o ataque directo al que viene de afuera. Dicen que no, que ellos no son asistas, por decirlo de una forma, pero sí, sí, lo son. No todos, pero hay una parte importante y sobre todo yo lo veo, me dirán, pero ¿y vos cómo te das cuenta, Perri? Bueno, primero porque vive en España. Y segundo, ¿sabes dónde te das cuenta, aunque parece broma? Jugando videojuegos. Esto parece una tontería, ¿eh? Yo juego Valorant, no sé si ustedes lo saben, también tiro mis partidas de Forna y FIFA, etc. Pero lo primero que te insultan o que te dicen, Panchito, andate para allá, andate a tu país, etc., etc., es lo primero que te dicen. Y si así son los niños, ¿cómo serán los grandes? No son todos, ¿eh? Pero bueno, ojo, cuidado. La cosa es que ha mejorado la situación y me pone contento por el jugador porque no tiene por qué soportar estas cosas. Evidentemente te podrán atacar, insultar o decirte algo por haber hecho un gol, etc., que no está bien, pero es parte del fútbol. Y otra cosa es por tu color de piel. No tiene sentido. O por tu condición sexual. O sea, estamos en el 2023. Eso no quiere decir que él no provoque también un poquito esas situaciones, ¿ok? Porque al final una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Te cambio de noticia. El Al Itad, dispuesto a pagar 200 millones al Liverpool por Salah. 200 millones de euros por Salah. Jugador del Liverpool. Narramos todos los partidos de la Premier. Suscribite al canal si querés vivirlo con nosotros. O si querés vivirlo conmigo. Y bueno, y Víctor que está comentando los partidos de la Premier. Mohamed Salah, que es un pilar del Liverpool. Tiene plazo hasta la próxima semana. Yo no creo que agarre porque todavía tiene mucha tela para cortar en el Liverpool. Pero es una oferta fuerte. Son 200 millones de euros. El equipo saudí estaría dispuesto a pagar ese dinero. Ojo, cuidado. Es el equipo actual de Karim Benzema y estaría dispuesto a dejar ese dinero por el jugador. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Ya sabés lo que tenés que hacer. Suscribirte. Dale like. Es recontra por acá. Y ya está. Y con eso me acompañas. Si hay alguna otra novedad la voy a estar subiendo. Creo que por hoy está bien. Ya no creo que pase nada extraño. Pero bueno, todas las novedades te las trato de comentar lo más rápido posible. Si podés, picale duro al like. Dale que es por ahí. Nos vemos en el próximo video. Te dije como cuatro veces que le dieras duro al like. Todo lo que está mal. O sea, no hay que pedir tantas veces. Hay que dejar de pedir. Hay que dejar de pedir. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living.